El siguiente tema es la autoridad de los Miers. La autoridad de los Miers canta al valle, como todos canta al valle, en donde Ovidio Javier Miers va a interpretar una canción de la autoridad de su padre y de su hermana. El tema se llama Nueva Italia, entonces autores Ramón Miers y Juan Miers con el trío Los Ances. Soy tu hijo que te añora y te canta, tú me has visto en tus praderas de tosar, tú comprendes la añoranza, Nueva Italia, y niñez que nunca, nunca he de olvidar. Mis abuelos y mis padres, tú lo sabes, han nacido en un pedazo de tu ser. Yo quito una encoñada de oro penes, arrancada de tu bello atardecer. Recorriendo por un bosque de leyenda, mi nostalgia posanís la buavidad. En el fruto que te ha dado su dulzura, y el aroma de tu brisa es inigual. A tu gente laboriosa yo le alabo, a la histórica y gloriosa Itaibate. También llega a pingotín y tierno canto, y a tacuara con sus piñas reete. Hoy quisiera ver tus verdes arrozales, de tu campo el aire puro respirar. Extasiarme con tus bellos manantiales, y a los cantos de abecillas despertar. Si hoy la vida nos separa, tierra mía, si hoy no puedo de tu arroyo disfrutar. La distancia más me une a Nueva Italia, al recuerdo de tu encanto natural.